Bueno, le hemos declarado persona non grata por sus declaraciones en las cuales de manera genérica dijo que la criminalidad había aumentado en su jurisdicción producto de la participación de inmigrantes venezolanos lo cual sin duda desde nuestro punto de vista es algo que afecta de manera directa a la comunidad venezolana si bien es cierto que habrán personas o existirá un número de personas que han participado en actividades delictivas provenientes de Venezuela en esa ciudad, eso no da como para dar una declaración de esta magnitud que genera sin duda alguna proviniendo o viniendo de una figura de influencia pues genera situaciones negativas para la comunidad venezolana que puede venir de parte de la misma población o de los organismos de seguridad y por esa razón es que la organización pues la ha declarado persona non grata porque creemos que no tuvo responsabilidad a la hora de emitir esta opinión Señor Colina, muy buenos días, les saludo desde el sur de la Florida precisamente ustedes están aquí en Miami, ustedes sienten preocupación por las posibles repercusiones hacia los venezolanos en Colombia? No nos queda la menor duda, por supuesto que sí, de hecho ya en el pasado hemos recibido una cantidad importante de informaciones donde los ciudadanos venezolanos por decir que vienen de Venezuela pues han tenido algunos tratos que no han sido los más acordes por parte de algunos de algunos colombianos de todos y de los organismos de seguridad si a eso le adonamos que este tipo de declaraciones puede estimular que la misma población pues pueda sentir animal presión, pueda sentirse amenazada por la comunidad venezolana que está haciendo presencia en Colombia, pues por supuesto que estamos preocupados y es por eso que hemos levantado nuestra voz, hemos llamado la atención de forma tal de que se contribuya a que Colombia siga siendo un país seguro para quienes vienen huyendo de una tiranía que viola los derechos humanos. Señor Colina, yo quiero preguntarle, ustedes declaran personas no gratas también a líderes políticos o a figuras públicas de derecha que también de forma muy variada han apelado como argumento a la xenofobia yo quisiera saber qué otros ejemplos de personas no gratas que ustedes han declarado existen Bueno, mira, siempre que hemos declarado personas no gratas han sido personas que de una u otra manera han colaborado con el régimen de Nicolás Maduro o han estado en contra de la situación migratoria de los venezolanos por ejemplo, en una oportunidad en el 2018 declaramos personas no gratas a Kip Rowling, que es el primer ministro de Trinidad y Tobago precisamente por la forma como estaba tratando a los venezolanos que estaban yendo hacia Trinidad los estaba encarcelando y además dijo que no se iba a convertir en un campo de refugiados venezolanos también declaramos personas no gratas por razones similares a Peña Nieto cuando era presidente de México porque emitió una cantidad de órdenes en las cuales los venezolanos en los aeropuertos donde los iban a ingresar los detenían por largas horas esos son los ejemplos que tenemos en cuanto a materia migratoria también hemos declarado personas no gratas, por ejemplo, a Joseph Borrell que es el representante para la política exterior de la Unión Europea por apoyar al régimen de Maduro a buscar elecciones en un país donde no se puede ir un proceso electoral así que todo aquel que de una u otra manera ha tenido una acción negativa en contra de los exiliados venezolanos o ha tenido una acción de ayuda al régimen de Maduro pues ha sido declarado persona no grata por nuestra organización Señor Corina, muy buenos días en todo el mundo cuando se cita la nacionalidad de un delincuente es un tema sensible y en unos lugares más que en otros usted es capaz de admitir que cuando se cita que un delincuente es venezolano en un caso en Colombia, esto agrega un poco más de contexto más allá de la xenofobia que es una discusión diferente Yo estoy consciente de que en la mayoría de las partes pues sí, dicen un delincuente pero en este caso no dijo un delincuente, dijo que la criminalidad había aumentado por la participación de migrantes venezolanos en actividades delictivas entonces por ejemplo, aquí donde yo me encuentro en Miami yo vivo en una ciudad que se llama Doral, que la llaman Doralzuela y cuando aquí alguien comete un delito, es posible que hagan alusión de que es venezolano pero no dicen que la comunidad venezolana ha aumentado la delincuencia en el área entonces creo que los delincuentes como tal, hay que señalarlos, ¿verdad? hay que identificarlos con nombre y apellido pero no se puede generalizar y ese es el llamado a la atención en este caso que yo hago a la hora de como organización declarar a persona no grata Señor Colina, los índices de venezolanos en actos delincuenciales han aumentado según las cifras dadas por fuentes oficiales ¿qué opinión le merece esto y qué deben hacer las autoridades cuando pasa esto? Bueno, mira, es muy sencillo, las autoridades tienen que actuar la ley no implica si es un venezolano, si es un haitiano, si es un ecuatoriano o si es un colombiano, si comete un delito debe ser apresado, debe ser encarcelado y eventualmente si no tiene un estatus que le permita quedarse en Colombia debe ser deportado hacia su país de origen eso es algo que se debe hacer ahora bien, yo entiendo que por lo menos en Colombia hay dos millones de venezolanos los dos millones son delincuentes quizás un 4% de acuerdo a la cifra de las autoridades es posible que haya participado en actividades delictivas entonces calificar a una nacionalidad por un 4% creo que no es correcto y al que haya cometido delito pues tienen que encarcelarlo y tienen que hacerlo cumplir lo que la ley establece de hecho, en el mismo comunicado donde hacemos público que la alcaldesa es declarada persona no grata le hemos pedido a la comunidad venezolana que vive en Colombia que ayude a las autoridades y denuncie a sus connacionales que de una u otra manera por sus actividades negativas está generando un daño a todos los gentilicios venezolanos que viven en Colombia señor Colina ¿qué efecto práctico tiene esta medida, este pronunciamiento que han hecho ustedes? o es un saludo a la bandera y la alcaldesa perfectamente podría no tenerlo en cuenta ¿qué efecto práctico tiene? puede ser que no lo tome en cuenta el efecto práctico que tiene uno, es que comunicacionalmente refleja un rechazo por parte de una comunidad que ya tiene casi 5 millones de venezolanos fuera del país dos, en este caso si la alcaldesa en algún momento puede ir a algún territorio por ejemplo, como los que han venido para Miami aquí puede ser víctima de una protesta inclusive, eventualmente podríamos organizar una protesta en territorio colombiano cumpliendo con los procedimientos legales y si a una persona que su rol es garantizar la seguridad no le llama la atención que un grupo pueda reaccionar de esta manera pues simplemente sí será un saludo a la bandera pero será porque no lo tome en cuenta la persona que en este caso está siendo señalada y no porque nosotros no estamos ejerciendo lo necesario para llamar la atención y para que se hagan las cosas de forma correcta sobre todo con unos gentilicios que vienen yendo a una tiranía muy violenta que viola los derechos humanos y que está buscando sosiego y tranquilidad en otros lugares entonces no encontrarlo pues puede ser bastante dañino para ellos y por eso es que hacemos el llamado de atención todo dependerá de lo que la alcaldesa quiera hacer señor Colina Andrea Bernal lo saluda es solo una declaración o enviaron algún comunicado a la alcaldía me imagino que también aquí hay una comunidad de venezolanos que podría pedir una reunión con la alcaldesa para poder conversar con ella pues antes de declararla no grata es solo una declaración y eso ya en el pasado se ha intentado de hecho unos ciudadanos venezolanos que tienen nacionalidad colombiana intentaron unos recursos legales para que ella se retractara de sus declaraciones lamentablemente pues hasta ahora no se ha visto de hecho es la segunda oportunidad donde hay una declaración que involucra a la comunidad venezolana entonces creemos que es el momento de fijar una posición bastante sólida y fuerte y hacer también un llamado a las autoridades colombianas para que no permita que esto pueda avanzar porque en Colombia no hay nada más 10.000 o 20.000 venezolanos en Colombia hay casi 2 millones de venezolanos y yo pienso que pueden ser afectados por declaraciones de este tipo y también lo que ha visto de la comunidad venezolanos y eso aún así que es el momento gems